Coroneles y Capitanes de Navío de las Fuerzas Militares, ascendidos el día de hoy y a sus distinguidas familias que nos acompañan. A los oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, a los oficiales, suboficiales, soldados, infantes de marina y personal no uniformado de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional que nos acompañan, a los amigos de los medios de comunicación. Quiero hoy expresar mi más afectuoso saludo a los nuevos coroneles y Capitanes de Navío de nuestras gloriosas Fuerzas Militares. Felicitaciones sinceras a cada uno de los oficiales que hoy reciben este reconocimiento fruto de su esfuerzo y en especial para sus familias que han estado a su lado a lo largo de este proceso y que hoy se sienten orgullosas de ustedes mismos. Nuestra institución militar también se siente orgullosa de ustedes porque el paso que hoy dan se lo ganaran con trabajo árduo, dando lo mejor de ustedes en tareas exigentes a lo largo de su vida profesional de servicio a la patria que demandan inclusive estar dispuestos a ofrendar sus vidas por los demás. Y es que más allá de los protocolos y formalidades de estas ceremonias, se trata de un momento en el que los mejores hombres de nuestras filas llegan a asumir nuevas responsabilidades y liderazgos para nuestras fuerzas militares, pero sobre todo para ratificar su compromiso y su promesa de proteger a los colombianos, de velar por la defensa de nuestra patria y para garantizar nuestra libertad. Es un momento de gran valor, de profunda significación para la patria. A partir de hoy y ustedes asumiendo estas posiciones que hoy les son reconocidas, serán los nuevos líderes de las unidades operativas menores, unidades de superficie, jefes de comandos aéreos de combate que con la orientación de los comandantes de cada fuerza tendrán el honor de liderar. Las responsabilidades que hoy el Estado les confiere, que Colombia entera les entrega en sus manos, son esenciales para fortalecer la legitimidad institucional de nuestras fuerzas, para preservar la salud y la integridad de nuestra patria, de nuestra democracia y especialmente de las libertades de todos los colombianos. Avanzar por tantos años en la carrera militar con éxito, como lo han demostrado hoy y como ocurrió, implica estar dispuestos a dar los mayores sacrificios para garantizar el cumplimiento del deber. El momento por el cual pasa nuestra patria necesita el mayor compromiso. Como nación tenemos muchas amenazas externas e internas que con su ayuda vamos a disipar. Con hombres y con mujeres como ustedes, valientes, respetuosos, abnegados, arrojados, respetuosos de la constitución y la ley, de los derechos humanos, los colombianos hoy podemos estar más tranquilos. Con ustedes vamos a afrontar esas amenazas que ya advertían, que se señalaron en la política de seguridad y defensa nacional, como son la convergencia de esas economías ilícitas, de los grupos armados organizados, de la deforestación que ocurre en la selva amazónica colombiana, por el narcotráfico, por los cultivos ilícitos y por esas amenazas que tanto se ciernen sobre nuestra patria. Colomé ha evidenciado que para nuestras fuerzas militares nada es imposible y que su fe en la causa y la nobleza de su tarea logra lo que muchos creyeron imposible. Grandes golpes se han dado este año a esos símbolos del mal, a los caparros, hoy casi desintegrados y convertidos en grupos marginales de delincuentes, a los pelusos, al ELN con la neutralización de alias Fabián, el único cabecilla del ELN que quedaba en Colombia, al Clan del Golfo, con la captura del más peligroso narcotraficante del siglo XXI alias Otoniel y también a las disidencias de las FARC. En muchas de estas operaciones también ustedes han sido protagonistas, artífices y ahora en las nuevas, en las que se requiere audacia, decisión, compromiso para garantizar la tranquilidad de la patria serán ustedes los protagonistas. Y se seguirán con esos golpes y se seguirán con esa decisión de desmantelar esas organizaciones hasta que Colombia quede libre de estas amenazas que se constituyen amenazas a la vida, a la libertad, al desarrollo y a la prosperidad de los colombianos. Ustedes deberán vigilar la implementación de esos ejes de transformación estratégica que genera la disrupción de esos crímenes, que genera seguridad y que permiten el control militar de todas las regiones de Colombia. Desde la costa hasta la Amazonía, desde la Orinoquía hasta el Pacífico, allí estarán ustedes con liderazgo militar, siendo ejemplo y garantizando que con los colombianos en cada punto de nuestra patria se sientan tranquilos. Con su ayuda, señores coroneles de Ejército y Fuerza Aérea y capitales de navío de la Armada Nacional, tenemos que avanzar firmes en la lucha contra el narcotráfico. La mayor amenaza que afecta la integridad, que roba la esperanza a las futuras generaciones, que destruye el medio ambiente y que genera violencia en Colombia. El Estado, ese Estado legítimo y fuerte que representamos, se tiene que imponer sobre el crimen, se tiene que imponer sobre esas amenazas, en beneficio de los colombianos, en beneficio de las futuras generaciones. Aquí tienen un ministro de defensa y unos comandantes que están comprometidos con esta causa y siempre dispuestos a apoyarlos a ustedes en esos nuevos roles de liderazgo. Los invito a ser ejemplo de valores, a ser ejemplo para los colombianos. Las fuerzas militares han sido cimiento de la democracia por más de dos siglos y la esencia de la legitimidad de esas fuerzas es la integridad de sus oficiales, es la capacidad de los líderes militares que hoy, como ustedes, asumen las responsabilidades con arrojo y con audacia. Por eso también hoy quiero saludar la memoria de quienes en ejercicio de su deber en nuestras filas, muchos de ellos también compañeros de ustedes partieron en la eternidad. Hubieran podido estar aquí hoy, pero su legado permanece vivo entre nosotros por el ejemplo de valor y entrega a la patria. Agradezco profundamente el liderazgo de los comandantes, de cada una de las fuerzas, porque han demostrado, han inspirado, han generado y ofrecido a la patria acciones que garantizan la democracia, la soberanía y la defensa de nuestra nación. Les deseo lo mejor en estas nuevas responsabilidades que ustedes asumen hoy. La patria se lo agradecerá, los colombianos se lo agradecerán, pero en especial será el destino que premie la capacidad de liderazgo y la audacia que ustedes tengan para inspirar a los colombianos, para inspirar a nuestros soldados, para ser ejemplo de servidores públicos y de militares y que se constituya esa nueva legitimidad para nuestras fuerzas militares. Señores coroneles y capitales de Navío, avancemos bajo ese extraordinario liderazgo de sus comandantes, sin tregua en la defensa de la democracia, de la vida y de la libertad de todos los colombianos. Muchas gracias.